Ella, sueños de esquina, no le preocupa Muchacho malo que creía que fumar y beber para su hombría era necesario Fue ejemplo de su abuelo desahuciado, sus pulmones ya no dieron para más, están carbonizados Dolly, muñeco, bolsa, ropa, cara, ya no cubre tus ambiciones Mala combinación al doble porción, fácil opción, así que accione, reaccione, compone Tu vida y la destruye, es cuestión de decisiones, era brillante, prefería el trabajo Pocas opciones, más de nervios, él sufría de colapsos Laborar todas las noches, sueños a pedazos, adicto a los ocasos Palpito a corazón abierto, mágico, estar despierto, táctico, no ser parásito Para así tomar todo tranquilo, cuidándote de este presente, pues nadie predice su destino Naturalmente la cagas, mentalmente la pagas, físicamente nada Debajo de esta tierra es fe sagrada, ni los muertos disfrutan de esa calma Jamás podrán pisarte, muchacho malo que viaja en Marte Olvídalo que sin remordimiento va a matarte Y va de vago, es su trabajo, ¿quién va a pagarlo? Tu vida tiene precio, él va a cobrarlo, él va a cobrarlo Camina muy tranquilo por la calle No se preocupa de ser un donadio Le gustas el dinero y el de braille Te tocó perder, eras bueno y hoy pocos permites que te vengan a joder Camina muy tranquilo por la calle No se preocupa de ser un donadio Le gustas el dinero y el de braille Te tocó perder, eras bueno y hoy pocos permites que te vengan a joder Tiro de gracia entre ceja y ceja Los problemas no se arreglan, solo se acrecentan Si no se enfrentan de la manera más correcta No prometas nada si no lo respetas y se cumple Verdades que dolieron y mentiras que sostuvo Traicionado de la misma forma baja de su mundo Aterriza en picada cada vez que el ego sube y sube la marea Acerca el marabú, marabunda en redes, presa Corea No es lo mismo ver el mundo o a que el mundo a ti te vea Te vomite y al mismo tiempo cause tu diarrea Solo son un par de ideas que compartió Llámalo egoísta, lo mejor está en su cuarto Sonando a diario, a volumen alto Mientras como todo sale a trabajar Pa' llevarse a la boca un taco A la boca un taco Camina muy tranquilo por la calle No se preocupa de ser un donadio Le gusta el dinero y el de braille Te tocó perder Eras bueno y hoy pocos permites que te vengan a joder Camina muy tranquilo por la calle No se preocupa de ser un donadio Le gusta el dinero y el de braille Te tocó perder Eras bueno y hoy pocos permites que te vengan a joder ¡Gracias por ver!